El Cuerpo de Bomberos del Municipio de Barbosa advierte que algunas personas están engañando a los pobladores vendiéndoles boletas de supuestas rifas, asegurándoles que parte del dinero recaudado sería para ese organismo. Estas son las boletas que están siendo comercializadas, donde aparece también el nombre de Bomberos de Caracolí. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, a través de una circular emitida desde el 2014, nos invita y nos prohíbe hacer rifas. Y siendo Barbosa muy consecuente con esto y respetuoso de la norma, nosotros no avalamos, no hacemos ni respondemos por este tipo de rifas. El comandante de esa estación hace un llamado para que las personas no sean engañadas. Al parecer el costo de la boleta es de 180 mil pesos. Hemos encontrado diferentes versiones. La primera es que si le compran la rifa, Bomberos Barbosa a la otra semana le va a llevar un extintor, algo que es totalmente falso. También les han dicho que esta rifa es en pro del bienestar de todos los bomberos de Colombia y aquí solamente están beneficiando uno solo. Y también que esa rifa es a beneficio del Cuerpo de Bomberos de Barbosa, lo cual negamos. El oficial también indicó que esa misma modalidad de utilización indebida del nombre de las estaciones de bomberos se está presentando en otros municipios de Antioquia.